¿Cómo estamos amigos y amigas? A dos días ya del vuelo de Virgin Galactic, de lo que le llaman ya la apertura de vuelo, ok, que ya pueden volar ya hoy y mañana en pocas palabras. Y vamos a hablar de lo que pasó porque la acción terminó cayendo y todos están, pero ¿qué? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando, Marvin? Dímelo. Y pues vamos a hablar sobre el tema porque en lo personal no me sorprende, una, dos, yo he dicho que para mí el catalítico va a ser, antes de continuar, denle me gusta, ayuda increíblemente, denle me gusta y compártanlo, ok. Si no he salido a hacer ejercicios, salgan amigos a hacer ejercicios porque es necesario para uno su cuerpo y ahora sí, ya estoy confirmado, ok, ya me transfirieron a una unidad para hacer drill sergeant de los sargentos e instructores, los que enseñan a los nuevos soldados. Entonces voy a estar muy emocionado en hacer ese video, ese proceso va a ser muy difícil, pero vamos a ser positivos y esperamos pasar la academia porque es una academia bastante larga y bastante difícil, ok. Pero si lo logramos, hicimos mucho este año, entonces, ante todo, van a hacer ejercicios. Entonces, vamos a hablar un poquito, ok, pero lo primero antes de hablar por qué cayó, qué es lo que está pasando. Bueno, miremos lo que publicó Virgin Galactic, porque nos dejó una duda. Ahora estas informaciones aparecen en nuestro club VIP, las pongo yo, o nuestros mismos miembros publican información, entonces, únanse a nuestro club VIP. Pero aquí, miren lo que está aquí, lo que nos publicó Will, que acaba de publicarlo Virgin Galactic. ¿Qué es lo que dice? Esto hace dos horas, hasta el cinturón. Mañana vamos a entregar una llave clave de nuestra cuenta de Twitter para una invitación muy especial que ha estado con el espacio y de vuelta. Un invitado especial que ya ha estado en el espacio y de vuelta. Vamos a ver de quién están hablando. Están listos para lanzar actualizaciones de vuelos en vivo. Entonces, es muy posible que alguien va a estar transmitiendo este vuelo en vivo, alguien conocido que ha ido al espacio, ok. ¿Qué es lo que dice? Estas asociaciones estarán estelares. ¿Quién creen que será? ¿Ustedes qué piensan que será el que, bueno, el que va a estar dando los comentarios del vuelo o algo así? Parece que va a ser. Ok, entonces, ahí coméntenme quién creen que va a ser el que va a ser dando los comentarios. Alguien que ya por sí ha estado en el espacio y ha regresado. Puede ser Rachel Branson. Puede ser alguien más. ¿Verdad? Pero esto es algo nuevo que lo acaba de publicar Virgin Galactic. Entonces, aquí lo pueden ver y lo podemos leer. Ahora, hoy cayó la acción, ok. Ahora, en lo personal, no me sorprende. Yo había platicado sobre el tema. Ahora tenemos que entender. Yo había dicho, este vuelo posiblemente no sea ese catalítico. Incluso puede ser que retrasa el catalítico de vuelo comercial. ¿Por qué es esto? Porque todos estamos esperando el vuelo comercial. El vuelo de práctica, pues ya sabemos que pueden volar. Ya es ver ya el inicio de la empresa. Y ese siento que es el catalítico que muchos también esperan. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? De uno a otro lado, Virgin Orbit, ¿qué fue? Fue subastada. Y fue subastada a un precio bastante ridículo. En cual no se ve bien, ok. No se ve bien. Y eso termina afectando a Virgin Galactic. No son las mismas empresas. Pero, quiera o no, pues sí. Parte de dueño es Brink & Branson. Y pues esto no le ayuda al sentimiento de la acción. Porque realmente muchos se dan cuenta de lo que le podría pasar a Virgin Galactic. Eso es realmente el sentimiento y el miedo. Bueno, ahora recordémonos, ¿qué es lo que pasó con Virgin Orbit? Que no fue exitoso en lo que fue un cohete que lanzaron. No lo lograron hacer. En ese tiempo, cuando eso pasó, todos los accionistas corrieron. Y eso le terminó doliendo mucho a Virgin Orbit. En una u otra forma, pues podemos decir que la llevaban carrota. Ok, no fue así como que les dieran otras oportunidades ni nada de eso. Un vuelo no fue muy exitoso y todos los inversionistas corrieron. Ese es el temor que siento que de una u otra manera trae ahorita Virgin Galactic, ok. En lo personal, yo creo que ahorita Virgin Galactic se está jugando todas por todas. Ok, entonces por eso siempre analicen y estudian. Recuérdense que solamente es el tenimiento, uno puede estar completamente equivocados. Siempre cuiden el dinero como un bebé. Siempre lo digo y siempre lo voy a decir. Ahora, habiendo dicho eso, ahorita eso le trae pesor. Ahora, un vuelo exitoso. Y al final de ser un vuelo exitoso, ya ver un vuelo comercial, todo puede cambiar, ok. Ahora, eso es lo que yo espero. Yo espero que en estos días, porque puede ser que mañana no sea ese vuelo, pero en estos días tengamos este vuelo de prueba exitoso y que lo explote bien Virgin Galactic para llevarnos a ese vuelo comercial y que lo logren exitosamente. Yo creo que esto puede ser el catalítico que estamos esperando, pero mientras tanto vamos a estar con la duda. Más ahorita entrando ya, pues posiblemente a horas. Todos van a estar sus ojos puestos a que este vuelo sea exitoso en todas las maneras, porque no puede haber ningún retraso, amigos. Yo creo que algún retraso, algo que salga mal, puede ser malo para la acción y por eso es muy peligroso y siempre no sobre inviertan por lo mismo. Pero también algo buenas noticias, algo positivo, que se alineen los planetas, como les digo yo, puede ser muy buenas noticias. Y es porque tendremos la primera empresa de vuelos comerciales, pero no comerciales a otros países, transatlánticos, no. Espaciales, una nueva industria, ¿ok? Que puede revolucionar, pero siempre hay que creer, analicen, estudien y pues nos estamos viendo, ¿ok? Si quieren un en vivo, coméntenme en la parte de abajo. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo en la próxima.